Ídolas, ¿qué puede haber más atractivo, más bonito que unas monjas haciendo rock and roll? ¡Yeah! Eso es lo que vamos a ver ahora. Monjas haciendo bueno rock pop. Musiquita moderna. Bueno, son de Perú. Se llaman Las Siervas. Del Señor. Las Siervas del Señor. Tienen discos que se llaman Ansias que queman. ¿Qué? Hoy Despierto. Y este que es su éxito número uno. ¿Están listos para Las Siervas? Esto se llama Confía en Dios. Tú lo veas incierto y el temor debilite tu confianza. Recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos. Nada sucede sin que lo sepa. Aún los dolores Él los permite para mayor bien de los que ama. ¡Aleja el temor que antes miraba lo que hizo el Señor! ¡Ah, qué bonito! ¡Ya venció la muerte del Señor! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Las Siervas. Ahora. Eso me resultó más ofensivo que Niño Dios bailando el pasito. ¡Está perro! ¡Está perro! Oye, ¿sabes qué? Yo no sabía... ¿Qué? ...que los pingüinos cantaban. ¡Ah! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Me gustaron las Siervas estas. A mí también me gustaron. Pero ¿sabes qué? Como en toda banda de rock and roll, empiezan los problemas con la fama. Los celos, las envidias. Sí, la desunión. ¿Qué sucede dentro del grupo de las Siervas? Vamos a ellas. ¡No! ¡No, no, no! Es... ¡Nique! ¡Nique! ¡No! ¡Nique, Nique, Nique! ¡Vienes retrasada otra vez! ¡Zorra inmunda! Sí, se me nota. Sí. Pero el cura dijo que es el hábito. No, ese no es el hábito. Ese es un pecado y un vicio, Zorra Inmunda. Oigan, 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 ya. Tengo una buena noticia. ¿Cuál? El cardenal Gasponte... ¿El italiano? Sí. Nos pidió que escribiéramos una canción para la cañonización de San Juan de Abrilito. ¡Ay, bendito, bendito! Yo hago lo que sea por el cardenal Gasponte y el cardenal Gaspas, su primo. Ajá. Pues, este, tengo una canción perfecta. ¿Así? Dice así. Es un rap. Venga, venga, venga. En la arena he dejado mi barca. ¡Ay, no! Me buscaré a tomar. Oye, oye. No, 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 no. Esto es una reverenda copia, Zorra Inmunda. ¡Ah, no! No, no me calumnies. No. El Espíritu Santo bajó y mojó su pluma santa en mi tintero. ¡Ay, sí! No, nunca dije nada cuando te descubrí dándole al rompopito con las tortas. ¡No te lo permito! ¡No! ¡Madridis! ¡Cálmense, madridis! ¡Ya! Zorrita, Zorrita, dile la verdad a Zorra Inmunda. La verdad es que ya no te vamos a dejar tocarnos las teclas en el grupo. ¿Contrataron a otra pianista? Eh, este, no. No, la verdad es que aquí la reverenda estaca y yo somos pareja. ¡Sí! Pues ya tenemos un contrato para hacer un dueto. ¡Sí, sí, sí! Ya sabía, ya sabía. Y no, no lo pueden hacer porque, ¿saben qué? Me necesitan. ¡No te necesitamos, Zorra Inmunda! ¡Desde ahora somos el dueto! ¡Rompope con huevos! ¡Adiós, chula! ¡Eh, monjas, 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 monjas!